Ven a descubrir un lugar donde la buena mesa cobra un nuevo sentido. Donde las carnes, pescados y mariscos a la brasa son algo sublime. Donde una seductora carta reúne lo mejor a la parrilla y al horno desde hace más de 35 años. Un lugar donde comer bien no es sinónimo de caro. Restaurante El Santuario, en Chiclana, donde se unen calidad y precio. Cocina típica al carbón servida en un comedor ambientado en el siglo XVII para que comer en Restaurante El Santuario sea una experiencia distinta. Restaurante El Santuario, un placer al alcance de todos. El Obispo de Cádiz Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, ha nombrado al Padre Óscar González Esparragosa, administrador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, tras el fallecimiento del Padre Juan Piña, el pasado 31 de diciembre. No obstante, el Padre González Esparragosa seguirá al frente de la parroquia de San Antonio hasta el nombramiento de un nuevo párroco del Rosario. Con esta medida se solucionará de manera temporal la ausencia de sacerdote al frente de esta parroquia del casco histórico. El nombramiento del nuevo párroco se llevará a cabo antes de la finalización del curso actual, previsto para el mes de junio. González Esparragosa tendrá que compatibilizar el nuevo cargo con la Administración de la Parroquia de San Antonio, la Belegación Diocesana de Familia y Vida, la Asociación Diocesana Nuestra Señora de Salus Infirmorum, de la que es conciliario, y la Dirección Espiritual de la Cofradía de Columna. Este domingo celebra la Iglesia la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado bajo el lema Acoger, Proteger, Promover e Integrar a los Emigrantes y Refugiados. Por ello, el Obispo Diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, presidirá la ceremonia principal de la jornada a las 12 de la mañana en la Catedral de Cádiz y en la que participarán inmigrantes de la diócesis junto con los agentes y voluntarios de la Pastoral Diocesana de Migraciones. Posteriormente, habrá una convivencia a las instalaciones del Centro Tartesos, donde se compartirá un almuerzo y se realizarán actividades deportivas y culturales. Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones recuerdan que a cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la experiencia migratoria, desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de vidas, cada uno según sus posibilidades, a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas. La Permanente del Consejo de Hermandades de la Capital ha dado a conocer los precios de los abonos de sillas para la Semana Santa de este año, que se celebrará del 25 de marzo al 1 de abril. El precio de abonos y sillas sueltas se mantendrá igual que en la semana mayor del pasado año, pese a que el itinerario de las hermandades será en parte distinto. Como ejemplo, una silla en Santiago para toda la semana costará 21 euros y 35 euros costará el abono semanal, tanto en la calle Nueva como en la calle Pelota. Las sillas sueltas en Nueva y San Juan de Dios oscilarán entre los 10 euros que habrá que abonar para ver el jueves, incluida la madrugada, y los 6 euros que costará el lunes y el martes santo, precios que serán 2 euros más baratos en San Juan de Dios. En cuanto a los palcos que se pretenden ubicar en la plaza de San Juan de Dios a pie de suelo, con una capacidad para 9 personas y separados por vallas, están pendientes aún, se desconoce de aprobación, hasta que la Permanente mantenga la reunión prefectiva con el Ayuntamiento. En otro orden de cosas, el Consejo está pendiente de informar sobre el número de sillas que se colocarán en la calle Nueva, inicio del recorrido oficial, así como en San Juan de Dios y Pelota. La venta de abonos comenzará el próximo 29 de enero. Tras los días perceptivos, se venderán las sillas sueltas. Los abonados de 2017, tanto de la calle Ancha como del último tramo de Novena, serán los que tengan preferencia a la hora de reservar el nuevo abono en Nueva, San Juan de Dios o Pelota. Las localidades que queden libres se pondrán a disposición del público en general del 14 al 16 de marzo. El resto de los abonos de la carrera oficial varían entre los 38 euros de Montañés y de Novena y los 46 euros de las dos primeras filas de sillas en Palillero y Candelaria, dos euros más que a partir de la tercera fila. Los palcos de Catedral, 270 o 225 euros, según la ubicación, para nueve localidades y de Palillero, 425 euros los de nueve localidades y 560 euros los E12. La hermandad gloriosa de Nuestra Señora de los Desamparados ha organizado para mañana sábado, a partir de las 9 menos cuarto de la noche y en el Salón Parroquial Padre Luis León de la Castrense, una conferencia con motivo del año teresiano que estará a cargo de Pilar Mijares, quien abordará el tema Oración Teresiana. La Cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento y Nuestra Señora de los Dolores ha iniciado el nuevo año con varias citas en su agenda, comenzando en el día de hoy en los salones parroquiales de San Lorenzo, con una charla de formación a cargo del vocal de liturgia Miguel Ángel García Mercado. El domingo a las 12, Eucaristía en la citada parroquia, presidiendo la misma el párroco y director espiritual de la hermandad, Padre Jesús García Cornejo. Finalmente, el día 27 de enero, la hermandad organiza una excursión a la ciudad de Carmona, en Sevilla, se visitará la necrópolis, museo y la hermandad del descendimiento de dicha ciudad. La apacería La Cañailla de San Fernando convoca de nuevo su concurso de fotografía de Semana Santa, dedicado este año a la imagen de Jesús de Medinaceli. Se podrán presentar cinco obras por autor de la estación penitencial del pasado año. Solo se admitirán en formato digital, recomendándose una resolución de 300 ppp con un tamaño de 50 x 70 cm por fotografía. Se aceptarán obras con retoque fotográfico siempre que no se trate de fotomontaje. También se aceptarán fotos en sepia y en blanco y negro. Los originales deberán ser entregados en la pacería La Cañailla, situado en General García de la Herran número 4, en San Fernando. Cada participante deberá presentar un sobre blanco cerrado, en cuyo interior incluirá dos nuevos sobres cerrados, uno con su nombre y apellidos, dirección, código postal, correo electrónico, si lo tuviera, y teléfono de contacto. Y otro con las obras presentadas en soporte digital. En el exterior de dichos sobres, exclusivamente ha de figurar el lema de la colección elegido por el autor, además de la frase, Concurso, Cartel, Semana Santa, La Cañailla 2018. Se establece un primer premio, que será el cartel anunciador de la entidad. El fotógrafo isleño Fernando Fosati ha obtenido el primer premio del concurso fotográfico organizado por la Hermandad de la Humildad y Paciencia de San Fernando. La fotografía ganadora servirá para ilustrar el cartel de la citada hermandad para la Semana Santa de 2018. El jurado estuvo compuesto por Guillermo Zuaza, hermano mayor de Humildad y Paciencia, así como los fotógrafos Carlos Javier Aleu y Manuel Jesús Fernández. La actualidad cofrada es abriendo la segunda parte de nuestro programa. Continuamos con el pregonero de la Semana Santa, Juan Carlos Torrejón, y también con el autor del cartel de este año, con Jesús Patrón y a Juan Carlos, que yo voy a preguntarle en esas vísperas y esa llegada de ese glorioso domingo de pasión. ¿Cómo va a ser para el pregonero? Y yo sé que no me va a contar nada del pregón, pero ayer ya apuntabas maneras. Cuando interviniste en el acto del salón de plenos, cuéntanos algo, Juan Carlos. Pues bueno, puedo hacer la misma referencia que ayer comentaba, que decía en público, aprovechando además el propio lema de la fotografía de Jesús, que hablaba de la pasión junto al mar. Yo comentaba, bueno, que en mi pregón, yo lo que quiero reflejar es esa pleamar de fervor en la que se convierte la ciudad durante la Semana Santa. Comentaba eso, que desde unos meses, yo como si estuviera navegando en un avión de ilusión, de alegría, de esperanza, de compromiso, de responsabilidad también, y que invitaba a todos a que me ayudaran a que ese navío llegara a buen puerto el domingo de pasión. Bueno, pues vamos a escuchar a Juan Carlos Torrejón en esas palabras que dedicaba en el ayuntamiento y después a ver si nos cuenta algo más y que nos diga también el protocolo que va a tener en esa jornada del domingo de pasión. ¿Os parece? Pues vamos allá. Tal como anuncié en la rueda de prensa al día siguiente de mi nombramiento, quería tener terminado el pregón antes de que finalizase el año. Y gracias a Dios así ha sido. Era mi deseo para desde este mismo momento ponerme a disposición de todas las hermandades y vivir junto a ellas todos los actos en los que se requiera mi presencia. Eso sí, que me disculpen si alguno no pueda acudir porque todos sabemos que no tengo el don de la ubicuidad. En el pregón he volcado todo mi corazón y toda mi alma. Cada palabra, cada estrofa, cada verso están impregnados de una enorme ilusión y sobre todo de mis vivencias y sentimientos cofrades. Tomando como reseña el propio lema de Jesús Patrón al presentar la fotografía que a partir de hoy anuncia nuestra Semana Santa, la pasión junto al mar, junto a ese mar de capilotes que él mismo ha definido, en mi pregón he querido reflejar esa pleamar de fervor que recorre nuestra ciudad cuando llegue la Semana Mayor. Por ello, queridos cofrades, el pregonero lleva unos meses navegando a bordo de un navío de ilusión, de alegría, de responsabilidad, de orgullo y de agradecimiento. Navío que espera llevar a buen puerto el próximo domingo de pasión donde os espero a todos en el Gran Teatro Falla. Muchas gracias. Hay que dar las palabras de Juan Carlos Torrejón y yo quería, por supuesto, a ver si nos cuenta algo del pregón, que sé que no, nos lo va a contar. Pero bueno, siempre queda la posibilidad de que uno se equivoque y el pregonero hable. Y además, también nos contaras un poco el protocolo que quieres seguir el día del domingo de pasión. Sí, bueno, ya la idea que tengo es comenzar justo el día antes, el sábado, que además se celebra precisamente la función principal del Instituto de la Armanda de la Piedad y allí aprovechar también ese acto para dejarle a mis titulares el pregón a los pies. Y el domingo ya de pasión, comenzar el día con una eucaristía en la Iglesia de Santiago para recoger también ya el pregón. Después tener allí cerca un desayuno con los amigos y familiares. De ahí quiero, que entiendo que no habrá problema, es el dirigirme al Carmen a ver a otra de mis devociones que es la Virgen del Carmen y ya de ahí pues dirigirme al Falla. Se habrán dado cuenta que se ha saltado la primera parte de la pregunta, porque yo sabía que se la iba a saltar. Te entregaron los gemelos, que vamos a ver imágenes como te entregan los gemelos, que como dice Paco Moscoso, la real orden de los gemelos de oro del pregonero. Eso te da también un poco de, ¿verdad? De tenerlos guardados y saber que te los vas a poner ese día. Claro, que eso ya es un símbolo o un signo de que uno ya sí que es oficialmente el pregonero de la Semana Santa de este año y que ya está ahí. ¿Qué te han dicho los pregoneros anteriores cuando has tenido posibilidad de hablar con ellos? Porque sé que con algunos has tenido muchas posibilidades y con otros a lo mejor menos. Principalmente me han felicitado, me han dado ánimo, me han, algunos como incluso en tu caso, que les recordaba, los rememoraba su año, esos sentimientos tan importantes que uno tiene cuando lo nombran, pero principalmente eso, ánimo y felicitaciones. Mañana estoy seguro que Pedro Sánchez Túnez hará también esta pregunta y le dará la opción a los pregoneros de Semana Santa que acudan al acto de la entrega del papel, digamos, y de la tinta para imprimir el pregón, la posibilidad de que también te hablen un poquito y te cuenten cosas, ¿no? A Jesús Patrón yo os quería preguntarle muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, ¿qué hace falta para hacer un buen cartel de la Semana Santa y si Cádiz tiene esos rincones que muchas veces los fotógrafos y los cofrades, incluso los que no lo son, adolecen, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y le dan prioridad, por ejemplo, a rincones especiales de Jerez o de Sevilla, ¿no? No, yo creo que lo principal es ser cofrade. Yo por lo menos lo veo así. Si tú sientes la Semana Santa y sientes lo que estás viendo y lo que intentas plasmar, es mucho más fácil. Claro que no todo fotógrafo está capacitado para hacer un buen cartel de la Semana Santa, no desde el punto de vista, digamos, de la técnica, porque un buen fotógrafo tiene la buena técnica, pero sin embargo hace falta esa pizca cofrade que cuando tú miras por el objetivo sabes perfectamente que esa es una fotografía que puede hacer cartel de la Semana Santa. ¿Has ganado concursos fuera de Cádiz o solo te dedicas a hacer fotografías en la Semana Santa, Gavitana? Vamos, fuera de Cádiz no, porque no he llegado a otras localidades a hacer fotografías y demás. Ahora vamos a dedicarle también un poquito de imágenes, por supuesto, al autor del cartel, porque es de la Hermandad del Perdón, aunque también eres de... ¿de dónde más? Bueno. De la Hermandad de la Macarena en Sevilla y de... Que se me olvide a mí, eso es imperdonable. Y también de Mario Siliadora. De Mario Siliadora, como ya pusimos imágenes de la Esperanza Macarena, digamos, cuando llegó la efectividad de la expectación del parto, para que englobase, digamos, a todas las esperanzas, nos vamos a ir ahora con la Hermandad del Perdón, que es una de tus hermandades, pues al Santísimo Cristo del Perdón y la Semana Santa, no de 2017, sino la de 2016, desgraciadamente, pues por la calle Ancha. Un cortito a la izquierda delante, Marco. Un cortito, ¿eh? Un cortito a la izquierda del Perdón. Un cortito a la izquierda del Perdón. Un cortito a la izquierda del Perdón, un cortito a la izquierda del Perdón. Bueno, y ahora me gustaría también preguntarle a Jesús, por supuesto, pues cómo se llevó a cabo el cartel de la Semana Santa de 2018, ya hemos dicho que era, y lo hemos visto por supuesto, el cartel del Paso de Misterio del Señor de la Ración en el Huerto, pero cuéntanos a qué hora, desde dónde está la fotografía tirada, cuáles son las características, si tiene más luz, menos luz, si fue de día, de noche, cómo lo hiciste, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, fue en un momento del transitar de la cofradía por la calle Acacia, de camino al centro, y en ese mismo momento me disponía para ir ya para la zona del centro, pero de estos momentos que echas la mirada atrás y dices, bueno, espérate, hay que entretenerse aquí un momento, mucha luz, vegetación, y mucho ambiente de cortejo, capirotes, y bueno, eso hay que... La verdad es que es un momento muy bonito de la Semana Santa, al igual que pudimos comprobar el año pasado, pues la cofradía de la Borriguita, por su salida desde San José y todo el contorno del barrio de Estramuros, que yo estoy convencido que más pronto que tarde será también cartel de la Semana Santa, si no será para las 19, será para el 20 o para el 21. Tanto al pregonero como al autor del cartel, si le quitamos el que uno sea el autor y el otro el pregonero, como veis, como cofrades de a pie también esos cambios que se han producido o que se van a producir, porque ya los hemos visto en papel, pero hay que verlo sobre la marcha, al principio parece ser que todo el mundo estaba a favor y ahora todo el mundo intenta sacarle punta al lápiz, por decirlo de alguna manera, cuando todavía no sabemos lo que va a pasar. Bueno, yo creo que era una cuestión que son muchos años los que ya se lleva tratando este cambio de la carrera oficial, y como bien se sabe, es una prueba que se va a hacer que los hermanos mayores han aprobado, entonces entiendo que habrá que esperar al resultado para saber si realmente la fórmula funciona o no funciona. Evidentemente a todo el mundo no va a contentar, porque hay hermandades que evidentemente salen más perjudicadas en ese sentido que otras. Tu hermandad, por ejemplo, que tiene que hacer cambios. Pero claro, eso también provocará en cierta manera ese otro estudio que tanto se habla de una reestructuración de la Semana Santa, todo eso puede ir englobado ahí, que este reajuste de la carrera oficial se vaya ya perfilando hacia uno definitivo y provoque que tenga que cambiarse otras cuestiones dentro de la Semana Santa. ¿Y cómo la ves, Jesús? Hombre, lo bueno que se va a pasar de ese estancamiento de los recorridos, que siempre es una monotonía, siempre hemos visto las hermandades por el mismo sitio, y bueno, si la climatología acompaña, no hace mucho frío y no hace mucho viento, que el viento aquí es complicado. El viento, la verdad es que el año pasado, por ejemplo, con mi hermandad de la Chicofradía de las Penas, que tuvo que atravesar el campo del sur con el peligro tan enorme que era, pero es claro, la hermandad iba un poco desangelada, porque, claro, el viento y la velocidad que tenían que llevar, los pasos andando, por decirlo de alguna forma, pues les restó un poco de brillanteza a lo que es la posibilidad de hacer buenas fotografías por el campo del sur, pero también tuvo... Pero también se hicieron. Sí, no, no, y por el barrio del Pópulo también, que yo no creo que volvamos a ver de momento al señor de las Penas. Y más con la configuración actual de carrera oficial que hay. Claro, claro. Juan Carlos, tú no me contestas, pero yo sigo insistiendo. Esto sí me lo va a decir, yo creo que sí. ¿Cuál va a ser la primera imagen que vas a nombrar en el pregón de la Semana Santa? A ti por lo menos la imagen, ¿no? Me la voy a reservar, o sea, no hay forma, no hay forma, no hay forma. Lo que sí puedo decir es que, porque además era mi intención, yo lo dije el día de la presentación o de las ruedas de prensa cuando me presentaron, que todas las hermandades van a estar reflejadas en el pregón. Yo quería que, de alguna manera u otra, evidentemente unas más, otros con menos tiempo, porque tampoco se puede alargar eternamente el pregón, pero todas están reflejadas en el pregón. ¿Por qué será que los cofrades estamos siempre tan pendientes de este tipo de información, de conocer, de intentar adelantarnos, a ver si nos cuente el pregonero algo, de ver la fotografía antes de que se publique? Sin embargo, hay otros temas que los obviamos, digamos. No sé, entiendo que es curiosidad, no es otra cuestión. Yo creo que es curiosidad. Pero, por ejemplo, para el tema del pregón, yo creo que es mejor guardarse en secreto todo lo que es el contenido o la línea general del pregón, ese hilo conductor que va a tener, porque evidentemente si uno desvela eso con tiempo, la sorpresa se diluye. El factor sorpresa. Yo que me he visto en ambos sillones, o sea que también me han hecho esas preguntas, como cualquiera, que ha sido coprotagonista de la Semana Santa de su tierra, que es tan importante, ¿verdad? Porque sacar un cartel, pero sacarlo en Cádiz, ¿no? Sí, sacarlo en Jerez, sacarlo en Chiclana, pero... Y el pregón lo mismo, ¿no? Pregonar en Chiclana, pregonar en el Puerto Real, como hiciste el año pasado. Pero este año, este año torea en la Plaza Grande, o sea que es mucho más difícil. Antes de que terminemos, Jesús, ¿cuál te gustaría que fuese el cartel de la Semana Santa de 2019? Fíjate. Complicado. ¿O verás cuando le pregunto a Juan Carlos? Hombre, yo por decirte te digo mi hermandad, el perdón. Lógicamente. Pero ya lo ha sido y de tu mano, ¿no? ¿Vas a repetir tan pronto? Dime otra. No sé. Pues ahora mismo, bueno, a algunas de las hermandades que todavía no hayan protagonizado el cartel. Vayan apuntando. Y ahora el pregonero. ¿Quién le gustaría, Juan Carlos, que fuera el año que viene el pregonero de la Semana Santa? Mojate. Bueno, me gustaría que fuera un amigo o amiga. Eso es lo primero porque además me facilita el labor. Facilita y alegra. Y alegra, evidentemente. Pero bueno, yo voy en la línea quizás de los nombres que tanto tú como Jesús de Besa apuntasteis en aquel programa, que se dio mi nombre. Bueno, está Andrés García Requejo, Vicente Rodríguez, creo que nombrabais a Jesús Maeso, Luis García. Sí. Yo creo que por ahí puede estar el pregonero. Hombre, yo creo y confío que esté ahí el pregonero. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Lo mismo que te digo, Jesús. Gracias a ti. Que sigas haciendo bellísimos carteles y a ti que te sigan llamando despacito, por supuesto. Las hermandades para que también podamos disfrutar escuchándote, que es un placer. Porque Juan Carlos es de estos pregoneros clásicos que parece que nos rompen un plato, pero que lo dicen todos. Y eso es muy importante también, porque anima el ánimo y el espíritu de los cofrades cuando van a faltar cinco días prácticamente de lo que decía al principio, de la Cruz de Guía de la Fraternidad Servita en la Puerta de San Lorenzo. Todos los éxitos del mundo. Muchas gracias. Feliz Cuesta de Enero, que llegue Febrero, y ya todo el mundo para Alfaya para escucharlo. Y lo mismo te digo, que sigas haciendo muchos carteles de la Semana Santa. Y a vosotros que sigáis con nosotros cada viernes en este programa tan querido que realizamos con el corazón. Muy buenas noches, sean felices. Besos y abrazos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.